Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos el día de hoy vamos a hablar de una de las fragancias que ya tiene más de 10 años de existir y no por nada sigue siendo una excelente opción para tu colección si te interesa saber qué opino respecto a esta fragancia, quédate ponte cómodo porque vamos a hablar de Chanel, Blue o de Toilette, así es que iniciamos el vídeo Blue de Chanel es una fragancia que se lanzó por allá del año 2010 y que pues a la fecha ya va a cumplir casi 11 años desde que se lanzó este gran éxito de Chanel que si no sé si han dado cuenta pero Chanel es muy selectivo con los lanzamientos sobre todo de caballero ya tenemos rato de que no nos han sacado algo interesante que no sea un flanker y esperemos que el siguiente lanzamiento que tiene Chanel sea algo que nos deslumbre porque nunca a mí en lo personal nos ha quedado mal y no por nada siguen siendo por excelencia una de las marcas más reconocidas en el tema de fragancias sobre todo con Chanel número 5, una fragancia femenina que pues tiene años y años y años de existir y seguirá existiendo pero hoy vamos a enfocarnos en uno de sus más grandes éxitos de la casa de Chanel que es la fragancia Blue esta fragancia tiene al día de hoy otros dos flankers más conocidos esta es la versión Eau de Toilette, agua de tocador hay un Eau de Parfum, agua de perfume y hay un Parfum, perfume ¿cuál es la diferencia? es que al igual que Dior siguieron sobre la línea de empezar a sacar fragancias que se hicieron un poco más atalcaditas empezando con un punto de partida muy fresco si a mí me dieran a escoger entre Savage de Dior y Blue de Chanel Eau de Toilette yo sin dudas me iría por Blue de Chanel la cajita como la pueden ver aquí voy a hacer un poco de zoom para que puedan ver los detalles una imagen muy pulcra, muy fina de este lado un plateado por atrás aquí los ingredientes de la fragancia y el azul marino que lo caracteriza otro plateado abajo el lote y el código de barras y en la parte superior el loguito de Chanel en la parte de adentro tenemos su protección tenemos una segunda capa y luego aquí vendría lo que sería la fragancia que yo aquí ya la tengo abierta entonces esta es la cajita y acá tenemos el botecito entonces vamos a presentarles un poco cómo es el botecito el botecito pues muy elegante es sí, es Fingerprint Magnet pones la huellita y ya se va a manchar muy elegante a mi gusto este para mí al igual que los de Guerlain y Lacoste L'Homme son las fragancias ideales chequen con imán ¿por qué? porque traen la forma ideal que a mí me gusta de los perfumes cuadradito sin meterle tanto rollo ¿y saben qué? ¿saben qué? esto es digno de ponerse el día de hoy entonces y aquí para checar la duración y aquí en la parte inferior tenemos el código de barras y toda la información este es Bleu de Chanel ¿qué pienso de esta fragancia que se lanzó en el año 2010 y por qué sigue todavía existiendo? bueno, en cuanto a olor el olor ay Dios mío antes de entrar a detalle que si notas de toronja, de menta y frescas y cítricas esta es una fragancia que puso en alto el nombre de la palabra fragancias azules desde mi perspectiva y con la poca experiencia que tengo si alguien ahí abajo tiene algo más de conocimiento déjenmelo abajo en los comentarios pero a mi percepción esta es la fragancia que puso en alto los perfumes de derivación azules digamos cuando alguien te dice es una fragancia azul creo que el fundador de todo esto y el culpable es Bleu de Chanel en el 2010 se lanzaron increíbles fragancias que al día de hoy siguen siendo excelentes puntos de referencia en el mundo de los perfumes como Creed Aventus que también salió que de hecho acaba de lanzar su botellita del décimo aniversario y Bleu de Chanel con una de fragancia exquisita si mal no me equivoco creo que Dior Savage salió en el 2015 y pues bueno tomó la misma ruta y pues bueno ellos también repuntaron y pusieron en alto el nombre de las fragancias azules Bleu de Chanel agua de tocador o de toilette es una excelente fragancia y aquí tengo las notas son toronja, limón, menta, pimienta rosa, jengibre, nuez moscada, jazmín incienso que pertenece a esto en las notas de secado betiver, cedro, sándalo, patchouli, ládano y almizcle blanco esto los pueden checar ustedes si entran a la página de Fragántica ahí pueden checar también las notas a detalle y los acordes ¿Qué pienso de esta fragancia con su olor? esto es un olor, uno, atemporal, versátil y trascendente para mi gusto Bleu de Chanel es el one hit wonder que toda casa perfumera quiere lograr así como lo hizo Creed, así como lo hizo Spice Bomb de Victor & Rolf así como lo hizo Le Maud de Jean-Paul Gaultier, así como lo hizo ahora lo está haciendo Explorer inspirado en la casa de Creed Aventus y así como muchas casas, La Nuit de L'Homme, que otras guay y que tienen su éxito y a partir de ahí empiezan a sacar sus flankers o derivados Chanel ahorita está recostado en sus laureles disfrutando los millones de este gran éxito que logró con esta fragancia azul es una fragancia súper elegante, versátil este es el famoso Dumb Bridge, si no tienes tiempo y tienes un evento informal, formal, casual partido de fútbol, boda, cena con los amigos, guía de campo, ida a la oficina junta importante de negocios, cita de trabajo Bleu de Chanel es una fragancia que sí está cargada un poco más a la formalidad y un poco más a un joven maduro adulto pero eso no impide que pueda quedar perfectamente en cualquier situación de las que te acabo de mencionar a mí se me hace un aroma exquisito que proyecta elegancia, madurez y un hombre, un hombre de esos de los que las mujeres genuinamente se quieren acercar y ese hombre que resuelve, que es proveedor, que logra sus objetivos, que es ganador esto no lo puede tener un perdedor de hecho no conozco a alguien que sea un perdedor que tenga esta fragancia si tú al día de hoy te consideras una persona que logra sus objetivos que constantemente está evolucionando que madura, que crece y que va escalando en el nivel del cumplimiento de sus objetivos yo no sé por qué todavía no tienes esta fragancia o yo estoy casi seguro que tienes fragancias que se asimejan a esto porque esto es el olor de una persona exitosa y ganadora la duración de esta fragancia a pesar de que de repente ha habido algunos comentarios de famosas reformulaciones a mí en lo personal, esta yo la adquirí en el año 2019 mi código, por si alguien quiere revisarlo fue del... ay, ¿dónde viene aquí el batch code? es... ay Dios mío, ¿dónde viene esto? bueno, ahorita se los dejo de seguro aquí viene en la cajita 4302 si alguien quiere checarlo y a mí en lo personal esta fragancia dura 6 horas o superior si me lo aplico y lo complemento en ropa esto va a durar alrededor de las 12 horas a mí en la piel yo soy de piel tipo grasa y la verdad es que esto en mi piel brilla y huele súper bonito proyecta demasiado y es un aroma muy caballeroso y agradable hacia las chicas en cuanto a estela y proyección sí, las primeras dos horas huele se siente hay un aura alrededor de ti y después se tranquiliza un poco dando de repente destellos y estelas de olor que van apareciendo por ahí algo que sucede mucho con la fragancia de Montblanc Explorer también o Molecule 101 si mal no recuerdo el nombre que de repente sientes que desaparece y luego de repente te da un destello de presencia y por ahí sale y dices ah cañón sí huele entonces es algo que me gusta mucho de esta fragancia increíble en cuanto al precio creo que de todo lo que les acabo de mencionar lo único que pudiera jugarle en contra y que yo lo respeto es que sigue siendo una fragancia muy cara muy cara me refiero a que esté arriba de los 100 dólares americanos y es difícil encontrar en otro lado que no sea específicamente con el distribuidor o las boutiques de Chanel Chanel es muy cuidadoso con sus fragancias normalmente no las pone tanto en descuento no quiere abaratarlas Chanel es prestigio y es calidad en sus ingredientes y es marca pero creo que es un precio justo por lo que entregan como producto hablando específicamente de Eau de Toilette de las otras dos versiones Eau de Parfum y Parfum la verdad se cargan un poco más a la parte de la mandarina y la parte atalcadita le quitan la parte fresca el mismo error que cometió Dior Savage en su línea de seguimiento y son un poco menos versátiles son un poco más maduras y un poco más cargadas a climas más formales e de invierno sin embargo la recomendación de las tres es adquirir la primerita la que funcionó Eau de Toilette y que esta es una fragancia que si a mí me preguntaran al día de hoy Memo la volverías a comprar ¿qué me pasa con mi lengua? la volverías a comprar si se te acaba el bote yo te diría sin dudarlo déjame ir ahorrando mis centavitos porque no me puede faltar Blue de Chanel en mi colección en cuanto a cumplidos el cumplidómetro pues bueno esto es una fragancia que no hay chica que no le agrade y no hay caballero que no diga wey hueles con aire ¿cuál es? y huela muy muy bien al día de hoy algunos youtubers reseñadores de antaño te van a decir que esto es un aroma muy masificado y que ya todo mundo tiene fragancias azules si en efecto muchas de las casas perfumeras ya tienen su fragancia azul que quieren replicar o asemejar esto pero la verdad es que si yo tuviera que elegir de todas no me iría con ninguna otra que no vuelva a ser Chanel porque la verdad es que tiene un olor ay es que discúlpenme que lo estoy oliendo cada rato pero tiene un olor muy particular muy rico y muy agradable es de esas fragancias que te puedes reatomizar y a nadie vas a molestar porque huelen muy rico y no es un olor invasivo ni que te duele a la cabeza es un olor delicioso delicioso pero hay que tener cuidado tampoco hay que sobre aplicar con esto porque si cumple con la duración y la estela en cuanto a carisma es una fragancia muy carismática como les comentaba a chicos y chicas les agrada y no hay persona que no le agrade esta fragancia mi veredicto que calificación yo le doy a esto yo le voy a dar un 9 de calificación y porque le voy a quitar ese punto porque desgraciadamente es una fragancia costosa costosa dentro del rango de lo justo no es de esas fragancias que la compra se te hace cara y luego dices me quedo a deber en desempeño y en otro tipo de cosas no creo que Chanel encontró el punto medio entre decir oye valgo caro pero esto lo valgo por estas razones y creo que es algo justo yo si me siento que es lo que vale la fragancia claro que si la pudiera encontrar un descuento pues que mejor es una oportunidad enorme entonces tengan cuidado porque estas fragancias es difícil de conseguir a precios económicos duden un poquito si las encuentran en una muy muy buena oferta probablemente sea un clon o un pirata yo para Chanel la verdad no lo dudaría las dos fragancias que tengo de Chanel yo he ido directamente a la boutique y aunque si me ha dolido el codo y me ha pegado a mi economía creo que vale cada gota y la otra que pudiera recomendar es Egoist Platinum y Chanel Allure Home Sport ya sea la versión normal o la Ode Extreme que espero pronto tenerlas y adquirirlas yo soy Memo espero que te haya gustado mucho esta reseña de lo que pienso de la fragancia en el 2021 y déjame ahí abajo en los comentarios tú que piensas de esta fragancia casi 11 años después de que está fuera en el mercado y qué experiencias has tenido con este perfume espero que te haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente episodio adiós Música